El Centro Técnico de Capacitación Contable entregó su promoción 2016 de jóvenes actos para ingresar al competitivo mercado laboral en las diferentes especialidades que ofrecen. Agradecida con cada padre de familia por el apoyo, por la confianza que tuvo en CTC y decirle al pueblo usuluteco que le entregamos una promoción más, donde los chicos y chicas van capacitados para trabajar en empresas públicas y privadas. Un trabajo largo así es, es una situación de que el alumno pues vive momentos difíciles de estudio. CTC es un colegio que capacita al alumno, dice el eslogan, donde la capacidad se adquiere practicando. Como CTC la meta de nosotros es entregarle a las empresas alumnos preparados, capacitados para ejercer un trabajo. Los egresados se mostraron satisfechos tanto con la disciplina de la institución, así como de la enseñanza que les ayudará a cumplir sus objetivos de vida. Sí, mira que gracias a Dios estoy feliz porque primeramente formé parte de la familia sestesista, me siento muy orgullosa de haber formado parte de ella. Definitivamente en el colegio siempre se enseñan principios tanto morales como los principios básicos, se imparten conocimientos maravillosos, hay siempre una gran disciplina, que muchas personas a veces dicen, no, no voy a ir por tanta disciplina, pero es lo mejor y sobre todo en estos tiempos. Año con año el Centro de Formación fortalece su pedagogía con los estándares del Ministerio de Educación para formar jóvenes con las competencias adecuadas. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.